¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Aplausos! ¡Cuáruín está! ¡El madre ha tirado! ¡Paren asesino, el madre! ¡Paren asesino! ¡Ey, sí, sí, sí! ¡Córi, coi! ¡Oh papi! ¡Dios! ¡Cuáruín está! ¡Apala man, cuáruín está! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Lay! ¡Gracias! ¡Oh, no! ¡Fuello! ¡Fuello! ¡Gracias! 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 ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Dios! ¡Gracias! ¡Gracias,ладры Z abajo! ¡Aplausos! ¡Aplausos!